Va, 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 las cámaras, chicos, señores, impresionante ha venido la hermana ahí, muy bien, con unas amigas muy lindas la hermana ahí, mirá, qué bien le queda. Marce, muy buenas noches, buenas noches, jurado. Te quise tirar un centro, dije, siempre te trata bien y estoy viendo siempre los programas en el de Viviana, en el de Jorge, la verdad siempre, en verdad, buena onda. Y que le digo a Ricardo, te trata bien y dice, cada vez que yo llego tarde, ella llama a actores, ¿por qué haces eso, Virginia? No, 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 quiero aclararlo porque no fue así. Hubo un episodio, el viernes pasado creo que fue, yo viajaba a Rosario, esa fue la verdad, me pasaban a buscar, la función comenzaba 21, 30 horas, me pasaban a buscar a las 11, 11 y media como mucho porque la función dura una hora y media. Y el señor ese día ha llegado a una hora y media tarde. Quiero aclarar que yo, Virginia, creo que desde que me conocés, llego siempre media hora tarde a la función. No, pero ese día fue una hora, entonces. Como nadie sabía explicarme, la verdad que no fue en contra de él. Como Nieto Artazo también lo hace, como muchos artistas lo hace también toda la vida. Y vos me conocés. Pero bueno, no me voy a pelear hoy, estoy feliz, estoy genial, así que... No, 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 quiero aclarar nada más. Quiero verte bailar nada más. Que no hubo mala intención ni mucho menos. Simplemente yo tenía que viajar. No, 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 para nada. Lo llamaste a la asociación y ni tengo el teléfono en la asociación de actores. Es como ir a jugar un partido de fútbol a la cancha y llamar a la AFA. ¿Qué jugador tiene el número de la AFA? Es como que se van copiando, hacer problemas al productor y después se quedan sin trabajo en el verano. A ver. Tenemos una persona que se llama Néstor, que sí es como el representante. Ah, pensé que Néstor Kirchner. Que llega al elenco por el problema que tuvo Silvina Escudero con el señor. Como nadie me sabía decir si yo me podía retirar o qué, porque la verdad yo no llegaba al viaje y yo no tengo por qué. O sea, una demora de media hora puedo, pero una hora, ¿no? Porque después si yo quisiera correr... Y siendo mi pareja por dos años, está llamando a la asociación de actores. A Néstor para preguntar qué problema había si yo podía retirar. ¿En vez de llamarme y hablarlo conmigo? Está bien, bien. Pero yo no... Nada, o sea, no había problema con la función. Bueno, sí. Entonces me dijo, mirá, pásame de hora. ¿Qué dijo Néstor? Que me pasaba media hora y me podía retirar tranquilamente. Y que si no era obligación... ¿Y te fuiste? No, me quedé. Que si no era obligación del señor Ricardo Ford, pagaron las extras. Yo no quedé por mala intención, tenía que viajar y tenía otro trabajo. Después de todo lo que yo le di a esta mujer y todo lo que amé a esta mujer, ¿cómo me está respondiendo? Pero no hice nada malo, decime si tengo la culpa. A mí no me metan. Y te sacaran los ojos. Bueno. ¿Cómo venimos para el baile?